Faltan seis meses para el estreno de Capitana Marvel, la próxima película de Marvel Studios. Según todos los rumores, veremos el tráiler este mismo mes, podría ser la semana que viene, la otra, ¿vale? Así que hay que estar muy atentos porque normalmente cuando empiezan a aparecer estas publicaciones, ¿no? En la revista Entertainment Weekly suele estrenarse un tráiler dos semanas después, así que hay que estar muy atentos. Por ahora sí que sabemos bastante de la película y de hecho los actores ya han comentado algunas cosas interesantes que vamos a hablarlas hoy. Sobre todo, este vídeo contiene spoilers de la película, si no quieres comerte ninguno de ellos, si quieres ir a la película virgen, bueno, pues no mires este vídeo. Y los que os quedáis, bueno, pues os quedáis porque seguro que tenéis los pezones duritos, ¿verdad? Estáis ahí con ganas de saber más. Pues vamos, bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel. Bien, en las últimas semanas Marvel Studios nos ha dado pistas e información de los personajes de la cintra. Y además nos ha explicado por qué Nick Fury llama a Capitana Marvel al final de Vengadores Infinity War. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha hablado sobre el tema y, a ver, no es que nos haya mostrado la fórmula de la Coca-Cola, pero ha dicho lo siguiente. Solo hay una razón por la que Nick pulsa el botón al final de la película. Al ver esa situación de caos se dio cuenta de que la Tierra jamás estuvo tan en peligro. Era una amenaza que solo podía solucionar una persona, Capitana Marvel. Como sabéis, Nick Fury conoce al personaje porque en los 90 fueron amigos. Eso lo veremos en la próxima película, donde Samuel L. Jackson saldrá más jovencito que en Pulp Fiction. En ella veremos por qué Nick Fury es como es y también supongo que veremos cómo perdió el ojo a manos de un Skrull. Samuel L. Jackson ha comentado que es en ese momento cuando el personaje entiende que la Tierra necesita un plan de contingencia superheróico. Llámese Iniciativa Vengadores o Exodus, que sería el nombre de la iniciativa de S.H.I.E.L.D. con Carol Danvers. ¿Recordáis esta frase de Capitán América, el soldado de invierno? Pues el actor Ben Mendelsohn ha confirmado que su personaje, Talos, será un Skrull infiltrado en S.H.I.E.L.D. y seguramente él sea el causante de que Nick pierda el ojo. Además, el actor ha dicho que realmente va con los Skrulls en esa guerra, ya que son unos incomprendidos. Y que lo digas, nadie en el mundo ha entendido esas pintas todavía. Esperemos que con movimiento los Skrulls molen mucho más. Además se ha revelado una posible escena de la película. En esta escena vemos el grupo Star Force en el planeta Torfa, un planeta que se conoció no hace mucho en los cómics y que podría ser tóxico. Se encuentran allí para dar caza a un espía desaparecido, posiblemente un Skrull que se infiltró en la Star Force, equipo liderado por Capitán Marvel, que lo interpretará Jude Law. En esa escena las toxinas del planeta nublan la visión, pero eso no impedirá que Carol Danvers se adelante pese a que Marvel le ordene que siga con el plan establecido. Por lo que parece, Capitán Marvel será bastante imprudente y buscará siempre que pueda patear culos. Es muy posible que esta escena sea el comienzo de la película. Podríamos ver a Carol Danvers en acción, un poquito los personajes y tal, para luego que salga el logo de Marvel y ya volvernos al pasado en modo de flashback para que nos expliquen el origen de Carol Danvers. Volviendo al personaje de Jude Law, Kevin Feige ha dicho que hace un papel espectacular y que estará al nivel de su personaje en los cómics. Según parece, en la película habrá una conexión especial con Carol Danvers, lo que creará divisiones en el grupo por favoritismos. Algo que ha confirmado la propia actriz es que Carol Danvers será mitad humana y mitad Cree, algo que en los cómics no es así ni de lejos. Los directores ya comentaron al inicio de la producción que cambiarían de arriba a abajo el origen del personaje, para darle más sentido y profundidad. Yo no descartaría una cosa. ¿Y si Capitán Marvel es el padre de Carol? También hemos visto que en el film saldrá María Rambó, o Rambéu, o Rambéu. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Sé cómo se escribe, porque lo he leído muchas veces, pero no sé cómo se pronuncia. María Rambéu. Bueno, pues esta será la madre de Mónica Rambó, que sí que saldrá en la película siendo una niña, y esta sí que es, en los cómics, muy importante. Ha llegado a ser Vengadora y Capitana Marvel. Como ya sabéis, volveremos a ver personajes conocidos como un joven Phil Coulson, o un no tan villano Ronan el Acusador. De hecho, seguro que sirve esta película como precuela para entender las aspiraciones del personaje en Guardiares de la Galaxia. Por lo tanto, Capitana Marvel servirá para dar retrocontinuidad al UCM. Ya hemos visto que en los 90 había una Pantera Negra, un Ant-Man, una Vispa, y ahora veremos una Capitana Marvel. Algo que no imaginábamos ni de lejos cuando empezó el UCM. Estad atentos porque el tráiler podría ser liberado en breve, pero tranquilos, os lo contaré todo por aquí. Bueno, montantes y humanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Os recuerdo que de 8 a 9 cada día, de lunes a viernes, estoy jugando en una plataforma que empieza por T y acaba por Witch. Es que no puedo decir el nombre, parece ser, porque parece que te banean el canal. No quiero que me baneen el canal. Pero de 8 a 9 estaré ahí jugando a la PS4, al Spider-Man. Me buscáis por Street Marvel Games, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, hora española. Así que, vídeos a casco porro, más que nunca en Street Marvel. Mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!